hola villa artista soy david de villa artist y en este vídeo vamos a ver paso a paso cómo hacer saque y serie en bola 8 sin dejar tirar al rival venga a por ello vamos a intentar meter al menos una bola de saque está perfecto cayó la 1 y lo primero que hacemos después del saque es obviamente elegir color para ello buscamos dónde están los problemas para evitarlos quedó bastante abierta toda la partida la única bola así más conflictiva sería la rayada número 14 que está bloqueada a priori yo creo que sería más interesante ir a alisas las siete pasen esta tronera las seis puede ir en el medio yo creo que sí que podríamos ir a lisa al inicio de la partida lo que también me suelo mirar es dónde está la negra y con qué bola sería fácil llegar a ella estas podríamos llegar con las siete dejar las siete para la última y emplazarnos para la negra si nos decidimos por las lisas lo primero que haría es tirar la 3 y hacer lo que siempre decimos un barrido desde este lado hasta el lado izquierdo de la mesa donde está la última bola que tenemos que tirar que es la negra vamos a tratar de aparcar la blanca más o menos en el centro de la mesa para poder tirar la 4 o la 6 perfecto tenemos tiro en la 4 me quedé un pelín corto pero puede puede servir está la secuencia un poco delicada porque aunque esta bola y esta bola pasen en esas troneras el emplazamiento no es no es excesivamente fácil así que creo que voy a cambiar de idea y no voy a dejarme esta para final sino que voy a quitar la hora después de la después de la 4 meto la 4 me dejo más o menos la blanca por aquí luego puedo quitarme de medio la 7 y vengo a buscar la 5 la 2 y luego terminamos con la negra vamos a dejar la 4 y bueno se me escapó un poco no era bien bien esto lo que quería hacer quería tirar las 7 pero a veces esto pasa y hay que saber reconducir el camino igual que cuando pones google maps y te equivocas de calle y tienes que cambiar de ruta pues esto lo mismo vamos a ver si nos conviene o no tirar la 7 delicada y sin tocar la 12 a poder ser perfecto ajustamos en el en este lado de la tronera para no tocar la 12 un poco más y la fallamos pero fue suficiente venga nos quedan tres bolitas y ahora ya ya se complicó un poco la partida porque no no hemos seguido la secuencia más fácil y entonces va a ser más complicado de lo normal llegar a la negra pero si jugamos ahora la 5 tenemos las 6 allá y tenemos la 2 nos podríamos dejar por ejemplo la blanca lo más pegada posible a la banda y tratar de buscar emplazamiento a la negra esto es lo que vamos a intentar empujamos la 5 solo un ligero empujón no muy fuerte ahí está tenemos las 6 prácticamente recta y ahora ahora viene cuando lo matan ahora necesitamos dejarnos esta 2 lo más pegada posible aquí para tener el máximo ángulo posible y así poder llegar a la negra no es el tiro ideal no es decir que me hubiera gustado tener pero es lo que hay y la otra opción sería retroceder y venir por aquí pero lo veo muy arriesgado porque queremos podemos quedarnos tapados vamos a tratar de pegar la blanca a la banda lo mejor que puedas nos la dejamos quizás muy recta muy muy recta esta 2 iba a ser prácticamente imposible llegar a meter la negra en la misma tronera así que vamos a tener que conformarnos con dejarnos un tiro recto aquí para tratar de meter la negra por detrás pero a veces hay que conformarse para al menos tener tiro paramos la blanca recta perfecto y ahora sí que ya tenemos el tiro de la partida directa no entra esta negra tendría que golpear primero aquí primero banda golpear sobre la 12 y meterse de lleno vamos a sobre todo cantar la negra en esa tronera porque si no no sería válido y tratamos de meterla ahí está ahí está ahí está bueno una partida no demasiado bien jugada la secuencia no fue perfecta pero hemos conseguido reconducir el camino y terminar la partida así es como se terminaría la partida de bola 8 haciendo saque y serie sin dejar tirar al rival espero que te haya servido temas importantes a tener en cuenta cuando estás jugando a bola 8 1 elegir muy bien el color lisas o rayadas en función de los problemas 2 quitarte problemas de encima lo más rápido posible 3 tener muy en cuenta la última bola antes de la negra para poder posicionarse bien fíjate los problemas que hemos tenido para ir a la negra ya que teníamos una tronera tapada no nos hemos emplazado bien en la penúltima bola todo esto tienes que tenerlo en cuenta porque si por ejemplo fallamos la 2 o fallamos la negra dejamos la mesa abierta y el rival si es relativamente bueno lo tiene muy fácil para terminar la partida o para hacer alguna defensa y estamos realmente muertos así que ten en cuenta todos estos factores para mejorar tus partidas de bola 8